Hola. Después de muchos años... Bueno, muchos años. No, ha sido año y medio. Tampoco te pasas, la verdad. Bueno, no estoy solo. Calla. No estoy solo. Está aquí Adri. Conmigo. No te voy a llamar Aiden. Porque eso ya es muy quince años. Mejor. Voy a hablar como un hombre. Como una persona adulta. En fin, paso. Grand Quest 8, amigos. Después de tanto tiempo. Después de abandonaros tantas veces sin decir nada. Ha sido... Ha quedado todo guapo con la música apagándose. Debería de haberlo hecho. Mala suerte. En fin, esto es Grand Quest 8. Vosotros estáis aquí. Y vamos a iniciar otra nueva aventura. ¿Por qué no? Mucho tiempo después A. Eso es muy majestágico. Tiempo A. Ya hemos iniciado esta aventura. Yo ya la inicié después con directos y todo eso. Pero bueno, vamos a iniciarla de nuevo. Y en 3DS. Si en 3DS. Bueno, en 3DS. En el emulador que emula la 3DS. Y aquí conmigo está Adrián. Adrián y cosas. Que como vas a decirme Adrián te mato. Vale, vale. Espera que aún tengo que... Vale, está todo bien. Vamos a iniciarlo. Pulsa botón. Y vamos a ello. Nada de tonterías. Es todo el juego. Hay cosas nuevas. Hay mazmorras nuevas. Hay... Todas estas cosas. Pido perdón de verdad por abandonaros. Y... ¿Qué es eso? Ah, claro. La cosa esa que hemos hecho para... La prueba. La prueba. En fin. Vamos a ver. Con Sword. Con Sword. Con Sword. Porque eso afectará nostráficamente a mi... A mi... A mi... A mi gente. Más que nada porque... Ahora mismo... Ahora mismo no sé... Si hay alguien que... Que continuará viendo este canal por... 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 No te lo digo ya. No. Pero he hecho... A ver si sube algo. Pero vamos. Ya te digo yo que no. En fin. Madre del amor hermoso. Vamos a ello. Está todo bien creo. Yo... Como hace tanto que grabo y todo eso. Si no repetiremos. Si no repetimos. Con dos cojones. Ay. Ahí está Munchi. ¿Munchi? Munchi. Munchi. No sé. No sé. Ya no me acuerdo. Munchkin. Ostras. Aviso de que es probable que veáis un cambio de gráficos bastante grande entre cinemáticas y juego. Sí. Adel tiene un PC bastante potente y hemos puesto... Pues eso. Cositas para que se vea mejor y eso. A partir de ahí se supone que se ve mejor. Un poquito. No. No hay diferencia ni nada. Vale. Se supone que en el de 3DS no han mejorado los gráficos pero sí la jugabilidad y todo eso. Han añadido cosas nuevas. Han añadido cosas nuevas como historia y como digo mazmorras. Y vamos a intentar pasárnoslo todo a tope. Ya veremos. No. 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 Me hallo entusiasmado. Me hallo entusiasmado. Vale, vamos a callarnos en las... En las filmáticas. Sí, vamos a disfrutar de la melodiosa voz de Trolle. Oh no, el enemigo más flojo de poco. ¿Se verá esto? No, ¿verdad? Adiós. Vale, la primera batalla. Vamos a ver si ha cambiado en algo esto. Han cambiado la música un poco. Mejorada. Me refiero, la han intentado mejorar. Ah, y hemos puesto... La pantalla está grande porque hemos estado viendo gameplay y todo esto. Y todo ocurre en esta pantalla. Debajo hay equipo, un mapa de mierda, las cosas de vida y todo eso. Creo que no afectará en nada. Así que vamos, empezamos y ya está. Pues la guilla de primeras, velocidad. Sí, vamos a poner velocidad rápida porque siempre es lo mismo. Que esto no estaba en el juego de Uplay 2. Exacto. Y eso, pues... Es lo mismo, es atacar. No ha cambiado en nada al poco. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Pero bien, no. Bueno, ya está. Sí, sí. Bueno, ya estáis. Ya estáis. Ya estáis. Soy un señor, mi preciosa y solo hija. ¡Ah! 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 ¡ Bueno, y es este y el juego. Espero que os haya gustado? ¿Te imaginas que es como aquí, tío? ¡Oh Dios mío! ¡Pixels! Yuji Ori... puto amo! ...but no ha dejado de trabajar en la empresa nunca... Yo creo que me han teletransportado a Minecraft, Kira Toriyama, que están en todos los sitios, Dragon Quest, Dragon Ball, y ya no lo sé, hay más, hay más, perdón, el último juego que estamos jugando del Chrono Trigger, este es el mismo, y seguro que hay un montón de juegos, y de juegos, y de series, y de cosas. La película de Dragon Quest, que salió hace poco, que no la he visto, que es del 5, no mencionaremos nada, yo sí la he visto, no pienso en mencionar nada. La he visto mi hermana, que no tiene nada que ver, que no es friki como nosotros, dijo lo mismo que tú, el final es flipante, el final te deja el culo roto. O eso amigos, intentad verla. Voy a dejar de hablarte de esto. Mejor. En fin, este estrode, tú te imaginas ver a una persona así por la calle, que entra en la plaza al pueblo, un ser infecto, te sonríe así. Te sonríe así. Es él, ¿no? Es el de las leyendas. A ver si está todo bien. Ten cuidado con lo que tocas, Sword. Bueno, ya, si se oye mal, no sé qué, ya haremos cosas, pero yo creo que como primer episodio introductorio está bien. Siempre podéis comentar si hay algo malo o algo que les cambiamos. Si es que hay alguien que esté viendo esto. Es verdad. Es culpa mía, tío. Que no lo creo. Es culpa mía. Y aquí estamos. Si mi memoria me dice correctamente, este es el lugar. Este es el pueblo donde el maestro Rylas vive. Ahora, Joropsis, grandad, yo pensaba que era Dalmagus que seguimos. ¿Te imaginas que lo parece Rylas? ¿Te imaginas que lo parece Rylas? He cambiado totalmente la aventura de toda la historia que hacía. Oh, man. Oh, man. He's the one who turned Madea and I into such laughingstocks. But that dastardly magician can't hide from us forever. We must track him down and lift this confounded curse. Oh, just look at my poor Madea. And we'd only just settled on her engagement to the Prince of Argonia. Oh, that dastardly magician can't hide from us forever. Such a gentleman. That's why it's impossible if we locate Rylas. Will you go and find him? No, I don't know what Dily is. Okay, let's go. Oh, no. I don't know. That's the spirit. I knew I could rely on you. I'll be waiting here. Oh, wait. Hey, Gav. You weren't thinking about going without me, Aron. I'm the best there is when it comes to looking for people. It's my piece of resistance, doesn't it? Let's get going, all right? Vale, vamos a continuar. Lamentamos problemas de sonido como bajas de FPS o velocidades inesperadas. Habrá que bajarlo para el próximo capítulo, no creo que pase nada de todas maneras. Vamos uno, dos y se acabó, no pasa nada. Se ve fenomenal. En fin, ya sabéis todo este sitio. Vamos a intentar buscar prácticamente todo. Vamos a intentar exprimir cada centavo. ¡Exprimir cada centavo! Detrás de la iglesia hay una cosa. Lo sé, pero está del otro lado. ¡Rica y sobró! ¿Se nota un poco raro el movimiento? ¿O se mueve bien? ¡Uff! Ahí está. Estoy todo fuerte. Y eso, intentaré subir uno al día. Bueno, depende. ¡Complicado lo veo, colega! Bueno, ya veremos. No me hallo en disposición de entregarte mi PC siempre que tengo de esas. Ya, pero si tengo un día a la semana o un día cada dos, ¿a qué grabaremos? ¿Para qué grabaremos? ¿Para tres? Claro. Guarda ya. Vamos a hacer el primer guardado. Sí, sí. ¡Ah! Yo que soy una persona atea. Bueno, puedes guardar delante de Dios todo el rato. Yo lo hago. Yo es que siento una iglesia ardo. De devoción. Ya. Desde luego. Continúa. No, le voy a decir que nos vamos. Me voy de party hard. Vale, perfecto. ¿Vamos a leer todo en serio? No. Si no hay nada que leer en una iglesia. ¡Hostia, antiguo diario! El gran mago ha llegado finalmente a Villatransit tras un arduo e interminable viaje. Yo creo que la gente es capaz de leer. No. Sí que es capaz, pero mola más. Es un gran honor dar la bienvenida a un sabio de este calado. Este calado es un gran pene. Que el sabio y sus descendientes permanezcan por muchos años en la ciudad de Villatransit. ¡Hurra! Dijo el populacho delante del virtuoso. Me molan estas cosas porque esto no lo decía con 17 años. Decía... ¡Nah! Y ya está. Y poco más. Bueno, continuemos. Decías... ¡Pene! Este juego está muy chulo. Como ahora con lo del calado. Tiene un virtuoso, ¿eh? Es diferente. Mi primer escudo basurero. A ver, Sword. No hemos terminado de hablar al final. ¿Qué vamos a hacer con los personajes? ¡Ah, ah, ah! No puedes. ¡Ah, ah, ah! Bueno, por ahí podemos ver las vistas. ¡Oh! Wonderfuliano. ¡Hijo mío! ¡Todo esto será tuyo! A los Simba. Bastante malas vistas, la verdad. Desde luego. Techo toma el puesto delante. ¿De qué haya zona oscura, papá? ¡Eso es! ¡El picadero del reino! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Aos tenganse niños de entrar a este vídeo. No, sí. Sí, que aprenderán unas cuantas cosas. Que aprenderán. Pues si hay chiquitos de doce que ya saben más que nosotros. Pues la media de mi... Porque no sé cuánta edad tendréis, la verdad. No pasa nada. Ya lo de perigo. Yo te lo digo. Cero. Porque no nos ve ni Dios. Ya veremos dentro de quince o veinte capítulos quién nos ve. De todas maneras. Esto lo hacemos más nada por devoción. Al menos yo. ¿Y? ¿Y por qué me apetece otra vez grabar? Yo qué sé, tío. Si tengo tiempo. Claro que es por devoción. El canal no es mío y no recibo dinero. ¿Por qué va a ser? Un poco de recibo dinero. ¿Qué sponsorship me van a dar de una persona que graba cuatro capítulos cada dos años? O cuatro vídeos. De todas maneras. Quien esté bienvenido, está bienvenido. Y eso poco a poco. Sabiendo las cosas que hay por ahí del pueblo y todo eso. Saqueando. Esto de entrar en la casa de alguien y los barriles en los que probablemente serán su despensa para guardar comida. Y tú estás ahí rajándoselos delante de su vara y en el plan de... Sí. Sigue, prosigue. No, pero lo reponen. Cada vez que vuelves a entrar, vuelven a estar. Sí, sí, sí. Y ahí ya contienen vino, buenos condimentos... Sí, pero tú así le hablas porque acabo de rajar aquí los barriles delante de su cara. Y el tío mira la... Dentro del RPG. Es maravilloso. Entró en casa de Raelus. Sonrisa más agradable que he visto nunca. Oh no. Entonces, ya sabéis que Dolmago has matado a Raelus. En fin, es a la... Creo que tenías que ir a el bar. Sí, pero... Estaba sacando todo el pueblo. Ah, pero vamos a saquearlo todo. Bueno, ¿qué queréis que hagamos, chicos? Si alguien está aún... Si alguien nos ve, por favor, manifiestese. ¿Qué queréis? Ah... Verlo en pantalla todo lo que se puede saquear y todo eso? O sea, que no dejemos... Ni un puto barril sin romper. Un pie con cabeza. Nada. Que lo consigamos todo. Intentar exprimir eso. Cada centavo. Exprimir cada centavo. O... Que lo hagamos fuera de cámara y ya está. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que... Pues nos damos una vueltecita y todo esto. Y vemos cómo han cambiado las cosas. Esto de noche sí que es un picadero comunista. Jajaja. Jajaja. Yo he avisado de que no vengan aquí niños. Jajaja. Ahora se llama... Jajaja. 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 Vale. Vamos a ir... ¿A qué vamos a ir? Al final a armas. Eso es lo que te preguntaba antes. ¿A qué vamos a ir armas? Yo votaría por... Ahhhh... ynn Siwad a puños. Jajaja. Jajaja. Jessicaなんです. Nunca. Y Angelo. Siempre está muerto. Agríмоa. Angelo modo ataque. Jajaja. Es convincente. Es convincente. ¿Te gustan? Vale, yo creo que espadas para este. Mmm... нач importante es una buena combinación. Jessica, es que Jessica, por desgracia, el boomerang como está tan reventado y los otros no son tan buenos, creo que el boomerang, el látigo, yo creo que el látigo es la mejor opción. El látigo es que realmente para Jessica, el látigo le viene muy bien si vamos a usar ataques físicos, si vas a hacer la full magia. Independientemente si es full magia o no, el azote doble, por ejemplo, quita una barbaridad y media y si está mentalizada aún más. Y de todas maneras, ¿qué vamos a ponerle? ¿Puñales? No, o báculo o... Báculo, báculo para aumentarle la potencia mágica. Sí, o báculo o látigo, lo que más te apetezca, pero vaya, esas son las dos opciones. Podemos llevar báculo para luchas contra monstruos normales o algo así, para matarlos más rápido y hacer luego para... Pero realmente entonces habría que usar luego los puntos... Ya, pero ¿qué vamos a poner? ¿Qué tiene Jessica Atractivo? Atractivo no creo que sea... Atractivo es una mierda. Pues por eso, tío. Ya, pero... Hablemos báculo y... Pero ¿cuál de las dos le subimos primero? ¿Cuál de las dos ramas le subimos primero? Ah, bá... ¿Va? No, ah... Yo creo que... Sí, báculo. No, porque báculo lo tenemos mucho después. No, vamos a poner de báculo. Sí, 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 porque así tiene más PM y al final creo que la habilidad final de báculo es impresionante. Sí, vamos a hacerlo de mágica. Vale, pues ya tenemos una aclarada. Ahora. Angelo. Angelo yo lo lamento mucho, pero... Yo lo pongo a Arco. Pues la más... Vale. Ah, mira, una cosa muy guapa. Si le preguntas a una de estas dos personas... Por detrás, por detrás. Ok. Creo que una te da una receta. ¿Por el culete? Sí. No, no, la cosa sí me ha dejado entrar. Creo que sí, creo que te dejaban. ¿Qué le pita? Bueno, vale, pues pregúntale, pregúntale. Me da que no. Creo que te daban una receta. Ah, estos son los objetos. Y eso. Sword, tu memoria te falla, eh. ¡El gordo gordo! He visto un par de tinajas y no he podido evitar tener que romperlos. La persona es re gordeta, eh. A ver, el otro día vi a un hombre muy raro. Un vestido de bufón. Pensé que he tratado a algún tipo de artista ambulante, pero algo es preguntante en él. Me preguntó si seguiría. Me pregunto. Me pregunto si seguiría él en la ciudad. Claro, dos magos aquí acercándole. Disculpe, comerciante. ¿Mañana vas a estar? Vale, vamos a continuar que ya llevaremos 20 minutos y no hemos hecho nada. Ves directamente al bar. Ok. Y lo vamos dejando por ahí porque como primer capítulo está quedando muy guay. Muy entretenido, muy divertido. Como le dice la chavalada en los años 80. Mira que te gusta romper cosos, eh. Me encanta. ¿No será este? A lo mejor le dices. Porque a este sí que es un punto por detrás. Bueno, venga. Púntalo. No. ¿Tú sabes de lo que hablo? Hombre. ¡Coño! Pues... Pues así es otro día. Sin vergüenza. Sin vergüenza. ¡Qué maldito traficante! Es musulman parece, eh. Quería... Quería darme un poco de farinha. También. Pues lo he dicho. Entonces, Angelo Arcos. Angelo Arcos. Vale. Y ahora los dos más difíciles, que son Yangos y el protagonista. Yangos, para mí... Ah... Carrotes. ¿Garrotes? Sí. Luego, para farmear Limos Metálico, nos va a costar, entonces. ¡Uff! Se me ha olvidado totalmente. Tenemos que tener a alguien para farmear Limos Metálico. Vale, pues... Lanzas, el héroe. ¿El héroe a lanza? Sí. Lanzas, héroe, garrotes y Angos. Después, bastones y... Y el azote doble... ¿Azote doble? Sí, o la... Y luego, arcos. Por mí, me parece de puta madre. Pues decidido, queda. ¡Uy, uy, ese limo tan rechulón! Eso no estaba en el de Play 2. ¿Seguro? Creo que no. No, porque de hecho ha brillado. ¡Halo, halo! ¿Eso será algo que podemos coger? ¿Ves al bar? ¿Será algo de los añadidos? ¡Oh, pues ves algo ahí! Podríamos... Vamos al bar directamente ahora. ¿Será? Comprobemos. No sé. Me parece bastante extraña. ¡Mamá! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No puedes coserlo, ¿no? No aparece. Puede que se desbloque luego. ¡Ah, pero puedo meter la mano aquí! Tres monedas de oro. Ya nos hallamos... 597 monedas por bajo. 597 monedas por bajo. ¿Ves al bar? ¿Ves al bar? Vemos una cinemática y lo dejamos ya por aquí. Vamos al bar, pues. ¿No tienes tú aún... A conocimiento de cómo se hace un... Un gameplay comentado, tío? No puedes pararte en sitios. Pero eso mola, porque... Así... Bueno... ¿Qué es lo que va a ser? Ahora hay una moza que si la hablas te dice cosas de Munchin. ¿Esta moza? Sí. Me encanta ver caras nuevas. No sé de por qué, ¿verdad? Es tu mascota esa pe... Joder, qué mala parece, tío. ¡Todo deprimido! Está Tristonshi. Adorable, ¿cómo se llama? ¡Mátadme! Munchi. 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 Bien, Munchi, disfruto de los Tonshi. Vale, ¿vamos a hablar con Shashala? ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo has tenido Inas que se llamar a Calderusha? ¡Vamos a mostrar tu cara a la gran Calderusha! ¡Oh, eso lo dice! ¡El Dede! El gran momento de esta infancia. ¡Estoy seguro que he tenido un negocio para correr! Este, uh... ¡Hap Hazard! ¡Fortun-Tering de tuyo! ¡Está costando a mí una fortuna por bebidas! ¡¿Qué?! ¡Mi fortuna, Terry! ¡Hap Hazard! ¡Está un poco chupahete! ¡Está un poco chupahete! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Cállate! ¡Eso me digo algo para libre! ¡Aún fortuna, Terry, es un poco chupahete! ¡¿Qué esperabasas?! ¡¿Espero qué?! ¿Pero qué si lo veía? ¿Pero qué si perdí el fuego? ¿Pero qué si tratara de detenerlo? ¿Pero qué? Solo hubiera ledo a otro desastre. Eso es lo que. Lo siento, Mr. Calderón, chére, ¿sí? ¿No te seguís? Si te dicen que te conocías sobre el fuego, ¿no deberías al menos te warnas, Master Rylos? Sí, Rylos. ¿Cuántas veces he argumentado con el viejo hombre? No puedo creer que no esté muerto. Así que eso. Y dentro de poco habrá un nuevo vídeo, os lo prometo. Venga, hasta luego. Adiós.